Ya se va que el compadre Juancho de su amaquita de rayas Como descansaría tanto que ya es de noche en la playa Ya se va que el compadre Juancho de su amaquita de rayas Como descansaría tanto que ya es de noche en la playa Que ya es de noche en la playa Viene saliendo con su litoya del rancho mamá El compadrito Juancho para bonchar Sale presto a bailar con la negra concha que coqueteando Tiene al compadre con las dos manos alborotar Y concha se espera que mi compadre tiene trofeos Tiene diplomas de la negrita que ha conquistado Mi compadre si tiene cosas anda detrás de esa negra Porque dice que es muy sabrosa y sin querer nos alegra Mi compadre si tiene cosas anda detrás de esa negra Porque dice que es muy sabrosa y sin querer nos alegra Y sin querer nos alegra Viene saliendo con su litoya del rancho mamá El compadrito Juancho para bonchar Sale presto a bailar con la negra concha que coqueteando Tiene al compadre con las dos manos alborotar Y concha se espera que mi compadre tiene trofeos Tiene diplomas de la negrita que ha conquistado Hay negrita que apasionan teniendo el corazón ancho Pero es que mi compadre Juancho a ninguna negra perdona A ninguna negra perdona Viene saliendo con su litoya del rancho mamá El compadrito Juancho para bonchar Sale presto a bailar con la negra concha que coqueteando Tiene al compadre con las dos manos alborotar Y concha se espera que mi compadre tiene trofeos Tiene diplomas de la negrita que ha conquistado La negrita concha no quiere a mi compadre Juanchito Y mi pobre compadrito si no la besa se muere La negrita concha no quiere a mi compadre Juanchito Y mi pobre compadrito si no la besa se muere Si no la besa se muere Viene saliendo con su litoya del rancho mamá El compadrito Juancho para bonchar Sale presto a bailar con la negra concha que coqueteando Tiene al compadre con las dos manos alborotar Y concha se espera que mi compadre tiene trofeos Tiene diplomas de la negrita que ha conquistado